Ella quiere ser abogada. Soy practicante, estaré aprendiendo de jueces, fiscales y abogados. Y aunque da su mejor esfuerzo, un crimen podría arruinar su vida. Todas las pruebas apuntan hacia ti. Me convertí en sospechosa de misión. Él es un importante fiscal. Odio a los criminales. Al que nadie quiere. Merece todos los calificativos negativos del diccionario. Pero jamás esperó que ella pusiera su mundo de cabeza. ¿Qué diablos hiciste? No fui yo, lo dije y lo sostengo. Amor en conflicto. Estreno lunes 23, 10 y media de la mañana por Teleamazonas.